Bueno chicos, estamos de vuelta en Marticraft de episodio 5 de 100 y mirad una cosa, ahí tengo una sorpresita para vosotros, un montón de roca, para qué, pues para hacer la casa, diréis, la has sacado del creativo, eres un fake, un fail, me desuscribo, me gusta, le da ese like que os vais a ver, no, enseguida os enseño de donde la he sacado, esperamos a coger uno de cada, enseguida os enseño de donde la he sacado, solo esperad un momentito, tened paciencia, tened paciencia, luego bajamos para coger más, porque no nos va a dar todo en un día, pero vamos a dejar este y vamos a coger este, vale, tenemos el tupe de roca posible, mira, os voy a enseñar de donde la he sacado, me vais a flipar, he estado un montón de tiempo sacando roca, creo que 2-3 horas, sí, primero empecé a sacar de la mina, pero vi que era muy lento, o sea que decidí hacer un espacio solo para esto, solo para aquí, aquí me explotó un creeper, y estaba un creeper, dos zombies y un esqueleto debajo de esto, vale, podéis imaginar la que se leó, ¿veis todo esto? esto todo es lo que andaba mirando, atrás hay más, vale, así que vamos arriba, vamos arriba y vamos a empezar a hacer la casa, me habéis dicho, no tienes cojones hacer una habitación triangular, y yo, chicos, sí que los tengo, y no solo la voy a hacer triangular, sino que la voy a hacer piramidal, piramidal estás loco, martija, vais a ver primero vamos a empezar acabando con el techo de aquí, que lo dejamos muy a medias bueno, el que sea roca, luego pondremos cristal, cuando baje abajo pondré a ser cristal mierda mierda soy un fail, soy un fail vamos a aplicar esto aquí otro aquí otro, y vamos a quitar esto de aquí dios, que rápido se gasta el, la roca sea haciendo casas, joder vamos a hacer un pasillito aquí en mi cabeza está todo muy bonito, pero luego va a salir una mierda, da igual vamos a empezar el primero con, con la estructura de la casa hicimos aquí, uno, dos, tres con tres suficiente, uno, dos, tres no, hace falta uno más que fail piun, piun así tengo que hacer una habitación piramidal creo que la voy a hacer encima de otra habitación ya veréis como va a quedar mal estoy sacando todo mi nivel de arquitectura en minecraft todos estos años jugando a minecraft acumulados para este momento nunca he grabado minecraft es más, mis amigos venían a mi casa a grabar minecraft en mi casa y yo no lo grababa cogían mi cuenta, se veían sus videos ahí que estaban con mi cuenta y decían, déjame en tu cuarto solo para grabar minecraft y ellos grababan y yo no vale, este es el pasillo por ahora veo que tampoco nos va a llegar con esta roca o sea que voy a tener que andar otro par de horas haciendo lo que he estado haciendo los últimos días, ¿sabes? ayer llegó justito el capítulo de minecraft casi me muero bien espera, dejadme comprar una cosa vale si, si me llega supongo el pasillo tiene que llegar hasta aquí espera, tiene que llegar hasta este lado y aquí puede estar el final del pasillo vamos a hacer el suelo de aquí joder, como se me atrapa todos los botones mi propia serie de minecraft tío, que emoción aquí hay tres que bonito todo vamos a sacar con esta 264 y vamos a quitar esto de aquí supongo que la habitación esa de ahí abajo que hemos hecho de tanto minar la utilizaré en un futuro para algo ahora mismo no pero la usaré está encendida la música no, no espera en el gráfico si, si está encendida ¿por qué no lo hace? bueno empieza cuando le salen los huevos por la música o sea que tampoco me voy a estresar con eso vamos a poner aquí en el principio del pasillo y a la mitad qué cálculos mentales tan ágiles vamos a ir aquí y hasta aquí va a ser esta habitación un poquito grande ya lo sé pero no os quejéis aquí vamos que sí ahí un poco grande sí, un poco grande cuántas eran de altura la altura era una más que aquí o sea que así y uno más vale por aquí así qué arquitectocito soy y hasta aquí va a llegar o no, va a llegar un poquito más lejos con todo el flow yo soy unas pocas mansiones yo soy el nuevo dios de minecraft la habitación triangular que voy a hacer va a ser la habitación del lago esta supongo ¿no? no llega espero vamos a intentar hacerlo un poquito más hacia aquí bien hasta aquí ahora mismo ahora mismo se está subiendo el vídeo el vídeo de Isaac de hoy ayer no subí Isaac fail mío lo siento mucho voy a quitar esta barra de aquí por ahora para no confundirme luego con todo venga por la mañana porque sí que ha sido confuso vamos a bajar dormimos y luego ya volvemos aquí arriba bien vamos a rellenar uff se nos va a acabar la roca ya estoy viendo que se nos va a volver a acabar la roca pero creo que hacemos la habitación piramidal esa es que se nos va a acabar sí se nos va a acabar quiero que llegue hasta ahí o sea que vamos a ir así molaría que el lago estuviera en medio pero como no no va a dar el lago de la sabiduría quedara más o menos en una esquinita el lago de la sabiduría el amor el poder el lago que todo lo sabe ayer estuve mirando mis comentarios que no lo suelo hacer muy a menudo no suelo mirar las visitas y las cosas todos los días pero como Minecraft lo subí muy tarde y vi hostias ya tiene 10 reproducciones lo subí súper tarde y la gente estuvo esperando no sé la gente ya confió en mí no sé si haciendo la piramidal lo vamos a gastar más o menos roca pero vamos a hacer la piramidal vamos a comer vamos a empezar a hacer la piramidal vamos a empezar por una esquina y sería así ¿no? como se hacen las habitaciones piramidales sí así no hemos empezado fileando luego pondré el suelo piúm esta parte era la que a mí me preocupa espera esto sí mis cálculos han fallado va a quedar bastante guapo quería hacerla lo más feo posible pero al final va a quedar bonita y todo no tienes cojones me dijo no tienes cojones hacer una habitación triangular yo en plan que no tengo cojones no va a ser solo triangular va a ser piramidal vale esto iría así y aquí se pondría otro y así ahora iría unido por aquí pero voy a rellenar esta zona antes de que me vuelva a pasar yo controlo no habléis venga ahí ya está el principio del ah voy a tener que bajar otro nivel luego si quiero hacerlo así da igual luego lo bajo va a quedar mal que fail que fail si no voy a tener que bajar un nivel todo yo prefiero hacer esto un nivel más alto que bajarlo todo además el agua está un nivel más alto o sea que para que quede todo bonito vamos a tener que hacerlo un nivel más alto a la Esto sí ya estaría. Vale, así. Bien. Cuando subamos muchos más niveles se empezará a hacer más complicado, pero bueno. Vale. Con lo fácil que hubiera sido eliminar el comentario y hacer la cuadrada. Pero no. Coger todos los bloques de creativo, pero no. Tiene que ser una serie bonita. Venga. Ahora. Esto sí. Hacemos estas cuatro. Vamos a ver. No. 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 Vale. E, martija E, martija Quitamos esto que no queda asimétrico Vamos a cubrir todo esto antes Rellenando agujeros ¿Qué me suena? Vale Tengo que ir a comer, tío Tengo mucha hambre No, el personaje de Minecraft no Yo, la persona que está detrás grabando de todo esto Tiene mucha hambre Vamos a hacer ahora mismo una bajada Que si mis cálculos son correctos La habitación tendría que estar justo debajo de esto Que no lo van a hacer, fijo que no Pero, bueno Que no lo van a hacer Mejame un pequeño técnico Que no es un pequeño técnico Que no lo van a hacer Que nos unijo Y nos unijo En el caso de nuevo Que no lo van a hacer Que no lo van a hacer Pues no son para nada correctos Uff Me he metido en un lío Vamos a ir hacia adelante ahora Ah, pues sí que son correctos Mmm, mira tú Luego vamos a hacer La habitación de abajo De una manera que quede más simétrico todo Pero por ahora sí está bien Vamos a hacer escaléricas Eh, aquí hay madera No la hemos cogido, espera Hay madera normal Por aquí, supongo Normal, digo, esta Y las escaleras se hacen así Uff Sí Justito a estas Y estas supongo que también se han raro un justito Porque eran 21, ¿no? Esto como ha llegado ahí Bien, vamos a hacer escaladísima No maestro No maestro No maestro No maestro No maestro Esta técnica la llamo El martija Y ahora nos hacemos daño Es que es así la técnica No me juzguéis ¿Qué? ¿No me creéis? No me juzguéis Vale Vale, aquí abajo tenemos los cofres O sea que vamos a abrir uno Vamos a poner todo lo que nos ha sobrado Y volvemos a la casa Aquí queda bien Luego haré algo Espero que quede más bonito Igual hacerle otro más aquí Y otro más aquí No sé Luego lo veo Espero Ah, me ha dejado la comida abajo Da igual No nos vamos a morir aquí, supongo Así Más complicado de lo que pensaba Ser una habitación piramidal Y ahora aquí Lo juntamos así Y ahora cogemos esto aquí Hacemos uno aquí Y hacemos así Y así queda totalmente bonito Quiero ver a ver si consigo acabar la pirámide en esta habitación En este capítulo No, aquí no es Aquí me ha parado Ah Vale Quedaría más guay si el agua estuviera en medio Ah, no, me he equivocado Me equivoqué Bien Vamos a hacerlo un poquito más lento Porque si no voy a ir haciendo eso todo el rato Lo juntamos esto aquí Sí Sí, está quedando guapo Aparte que es muy grande Y va a parecer que No sé, dar otra impresión No sé por qué me recuerdo un montón al Al ático de mi primo No es un ático, vale Es un Un piso que tiene Un cambarote Y en el cambarote tiene una habitación Básicamente Un ático de mi me para cuando estoy caminando hacia atrás, como si algo me parara, no sé, vale, pues yo me supongo que así será todo el resto y ahora Nos hemos intermirado Hemos hecho así La película de los 80 Quedaría mejor si estuviera así Vale Ah, sí, sí Y no sé por qué he bajado Soy submongolo Y algo me está truando aquí Me estaba poniendo nervioso Algo y no sabía qué era Luego abrí los ojos Y vi que Mi futuro estaba condenado Vale, ahora nos tocaría hacer Así Y otro más Así aquí Luego quitaré esa parte de ahí A parte de aquí va a costar más Esto es un huevo más Y así Tres horas De gameplay Uf, no me va a dar Para terminar la pirámide hoy Ah Sí llego Ah Pues podría haber estado así Ya está oscureciendo Cuando bajemos Ahora voy a poner Hacer cristal Recordármelo Porque siempre se me olvidan las cosas Creo que haciendo una pirámide Gastamos más roca todavía Pero como soy así Como soy así Inteligente ¿Sabes? Vale Así está Está quedando guapo Está quedando Coder recto Está quedando Bastante chulo Vale Ven aquí Casi nos mata Ah No podemos correr Porque tengo hambre Luego voy a tener Que alargar esta habitación Esta cantidad De bloquedas ¿Sí? Para que quede bien Cogemos la piedra Necesaria Uf Ni siquiera nos llena el inventario Vamos a poner Hacer rock En cristal ahora Los últimos Seis bloques de arriba Que supongo que Serán seis O algo así Esto Ahí Y la comida Lo dejo aquí Vamos a cambiar Esto por esto Y vamos a comer Quiero que está perdiendo Vitaminas Nuestra comida O algo así Como el zumo Bueno chicos Pues creo que Lo vamos a dejar Aquí por hoy ¿Vale? Está quedando Bastante guapo Voy a terminar esto Hasta arriba Sí Está quedando Bastante chulo Voy a terminar Esto hasta Hasta arriba Luego Y Como les digo Siempre Suscribiros Si no lo estáis Dale un me gusta Si os ha gustado No me gusta Si no os ha gustado Y ala A propagaros Si no os ha gustado